Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera y hoy pecado lo has regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera y hoy pecado lo has regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Porque está manchado tu corazón con el pecado